El senador José Alfredo Géneco desarrolló su agenda este fin de semana con un recorrido por la región del sur del Cesar que le permitió conversar con la ciudadanía sobre los resultados de su labor en el Congreso y las proyecciones para seguir legislando en favor de los colombianos. En esta ocasión el candidato U-17 visitó Pelaya, Huachica, San Martín, La Gloria, Río de Oro, González y Ocaña en donde la gente reconoció las gestiones con las que ha dado este municipio, un enérgico empujón hacia el progreso Entre otras gestiones de Jerecozuleta se destacan en González la consecución de 4 mil millones de pesos para la pavimentación de vías rurales en sus corregimientos y de mil millones de pesos para la construcción de un centro de integración comunitaria en Río de Oro En La Gloria la consolidación de proyectos de pavimentación en el casco urbano y en Pelaya la gestión de proyectos de pavimentación urbana por un valor de 3 mil 400 millones de pesos Sí, es una vía que va de la Y al corregimiento de San José de la América Esos son unos recursos que cuando yo era alcalde de este municipio a través de la gestión de nuestro senador José Alfredo Génicos le arregló la movilidad a los campesinos de la zona El apoyo de José Alfredo, sencillamente, el único senador que cuando fui alcalde en Pelaya me apoyó estuvo pendiente de mí los cuatro años, me generó múltiples obras al municipio ¿Cuál es mi recomendación a la gente de Pelaya y el departamento? Apoyar un senador que invierte, que quiere, que cree en sus alcaldes Yo soy, hoy soy exalcalde, pero soy un líder que quiere a mi pueblo y que estamos apoyando nuevamente a José Alfredo porque creemos en él Bueno, esta vía es muy importante porque de aquí entra mucho, sale mucho producto buenos agricultores, hay arroz, maíz, o sea, es un beneficio para la comunidad porque de aquí es donde se sostiene toda esta vereda, todos estos pueblos vecinos